La importancia de esta inauguración es la profundización de las políticas de género que ya nuestro gobierno viene llevando adelante respecto de las Fuerzas Armadas hace muchos años. De hecho, tenemos oficinas de género desplegadas en distintas unidades militares del país. Desde el 2013 en adelante, la Argentina en ese sentido no solo. Ha retomado el rumbo de la conducción política por parte del gobierno civil de las Fuerzas Armadas, un ejemplo de eso es precisamente el Estado Mayor Conjunto, la política de conjuntés, el comando operacional dentro del Estado Mayor Conjunto que es el que tiene la capacidad de dirigir a las Fuerzas Armadas en operaciones y asesorar a la Presidenta de la Nación como comandante en jefe. Y después, también políticas muy claras de derechos humanos, derechos internacionales humanitarios y políticas de género. Esto, sin lugar a dudas, califica y pone en un estadio superior a las Fuerzas Armadas de Argentina en relación al mundo. Ya hay 15 oficinas de género a lo largo del país, dependientes de las tres fuerzas y esta oficina se caracteriza por ser la primera que depende del EMCO. Y va a tener un rol protagónico en el despliegue de las operaciones de paz, tanto a Haití como a Chipre. El concepto de democratización de las Fuerzas Armadas que implementara por el entonces Presidente Néstor Kirchner es algo que hoy en día podemos decir que es una política en marcha verdadera. La democratización y la modernización de las Fuerzas Armadas dan cuenta de acciones como estas que podemos realizar hoy, en contrapartida de lo que pasaba hace 36 años en la Argentina. Por un lado es poder asesorar y tener presencia desde el Ministerio y acompañar estas políticas que se van dando en las fuerzas, con la incorporación de las mujeres, afianzar sus derechos y sus obligaciones también, ir acompañando este proceso.